Hola, 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 muy fuerte, el día de hoy nos llega algo fácil de unboxing, ¿no? Pero, está bien que yo les dé un video como siendo mamá nocturna, ¿no? Lo que hay de calma en una noche, ¿no? Pues, recuerda que no quiere tomar tetero, entonces, cargamos algo especial para que calma como que se ordeña, pues, saque leche, ¿no? Y pues, la hará se mantiene el tetero. No, vale, lo que te voy a cortar, ¿ves, acá? Ok, ok. Así, acá se endió. Mira, primero, ya, miren, vienen así como unos chupones que ella les va a colocar acá, ¿no? Y aquí en el teterito va a caer la leche, ¿no? Acá están los chupones especializados. Esto no sé para qué, pero se lo vamos a ver. Aquí están como que las instrucciones, cómo se arma el tetero, la vaina que va a succionar. Ahora sí vamos a tratarlo. Leyendo instrucciones, acabo de saber que esto es como para prender y apagarlo. O sea que esto es eléctrico. Vean, hermano. No es manual de los que se hacen así. Sí, para allá. Ok. Ya, yo voy a quedar con esta bolsita. Yo voy con la... Ahí es. Tanto empaquete acá también. Acá viene esto que es como que la tapita, ¿no? Pero todo esto toca pincar, lo obvio. Aquí es donde vamos a colocar acá. Y aquí yo no sé para qué esto como que... No sé. Ah, esto es como va a conectar la dicha esta... Redondita. Esto que parece una... Mariquita blanca. Versión blanca. Entonces se supone que aquí se prende. Aquí más, menos, bajar. Las instrucciones son estas. Se vienen así, como se arma y todo. No las necesitamos. Ah, ¿qué es esto? Cable, porque necesita recargarse como un teléfono. Y esto es la manguera. Por donde va a suceder todo. Son dos. Acá está el otro. Pero acargan a aquel lado y no los dejen dañar. Y bueno, ya entendimos todo este mecanismo. Esto tiene aquí, que pensábamos que solo servía para uno, pero no. Tiene que estar aquí, está succionando, ¿sí ve? Está como para arriba y para abajo. ¿Ve lo que está haciendo este aparatico? Que ya está conectado. O sea... La criatura está mirando que le están haciendo algo a su estética. ¿Qué está pasando? Diga así, hola. Hola, Furchi Lovers. Bueno, dejémosla aquí. Entonces se queda ahí. Es el acento que vemos. Fíjense, mis Furchi Lovers. Te tengo que exprimirla acá y después acá para que jale. Pues esa manguerita de jala, todo eso. O sea, que llegue aquí arribita. Que es donde hace todo el mecanismo del trabajo. Y aquí ya está bajando la leche. Si ves, Samantha, tu leche. No chupes a mano, que te tengo más rico. Ya, ahí está bajando la leche. Por fin. Eso ya está pingado y todo. Con el chuponcito ya está pingadito. Toda la leche que Carolina se ha ardeñado. Bueno, la maquinita le ayudas a ardeñar a Carolina. Entonces vamos a apagarla. Ya la apague. Carolina, ya puedes quitártela con cuidado. Listo. Esperemos que escurra aquí un poquito bien. Miren. Por favor, te lo cuento. Sacamos... Sacamos... Treinta onzas. Tres onzas. Una. Ahí tiene un treinta. Se da treinta mililitros, ¿no? Lo creo. Con cuidado. Mamá, no riegue mi lechita, mamá. Mamá, es de mi lechita. ¿Qué hiciste con esa lechita, mamá? Se va a estar acá en mi boquita. ¿Qué está? ¿Qué está? Miren. Aquí ha quedado. A ver, cabrón, quítale eso. Y ahora yo le voy a dar tetero. Venga, mamá, Carolina. Vamos a coger la criatura. Vamos a darte tomate. Tomate, turito. Chupen, titirito. Sí, está chupando. Tengo que... Se lo saca. Chupen. Chupen. Y bueno, bueno, muy fácil lo ves. Este ha sido el fin de este video. Espero que les haya gustado. Miren cómo la motocicleto se toma tetanito. Así que nos vemos en otro video. Chao, chao.